En los últimos meses han vuelto a aparecer en las redes sociales chinas inquietantes videos de personas que se desploman repentinamente al suelo, parecidos a los casos vistos en Wuhan y otras ciudades chinas durante la primera oleada del virus del PSC, Partido Comunista Chino, el año pasado. El último caso se produjo en la ciudad de Langfang, una de las zonas más afectadas de la provincia de Hebei, en el norte de China. Un video del 11 de enero muestra a una persona que yace sin reaccionar en el suelo en un centro de detección de COVID-19, cerca de una larga fila de residentes que esperaban para hacerse la prueba. Tres socorristas con trajes de protección intentaron la reanimación cardiopulmonar del paciente. Otro caso ocurrió en el condado de Wangkui, en la provincia nororiental china de Heilongyang, el 25 de diciembre de 2020. En ese video, una persona se desplomó repentinamente en la calle frente a un puesto de seguridad policial cerca de la entrada de una comunidad residencial. Debido a que en ese momento no había informes sobre algún caso local de COVID-19, los testigos no asociaron el incidente con el virus del PSC. No fue hasta dos semanas después, el 9 de enero, que empezaron a brotar visiblemente numerosos casos del virus del PSC, lo que convirtió al condado en uno de los focos de COVID-19 en China. Los colapsos repentinos despertaron la preocupación de que estuvieran relacionados con el virus del PSC. Los internautas chinos informaron de casos similares en las provincias de Hubei, Anhui, Heilongyang, Sichuan, Yilin y Guangdong, así como en la metrópolis de Chongqing y Beijing desde la aparición del virus del PSC a finales de 2019. La mayoría de estos casos se produjo durante el primer semestre del año pasado. En cuanto a la prensa, hasta el momento no se ha informado en absoluto de estos terribles incidentes en los medios de comunicación estatales de China. Además, la Comisión Nacional de Salud de China no parecía incluir ninguno de estos incidentes en su número de muertes por COVID-19. La organización solo informó de una muerte por COVID-19 recientemente el 13 de enero y la anterior muerte reportada fue en la provincia de Yilin el 16 de mayo de 2020. Es decir, durante el lapso de ocho meses entre estos dos casos, las autoridades chinas afirmaron que hubo cero muertes por COVID-19 en el país. Aunque el virus del PSC ha estado causando estragos en todo el mundo, a día de hoy China e Irán son los dos únicos países en los que se ha informado de horribles incidentes de colapsos repentinos, en su mayoría a través de canales no oficiales. Es muy extraño que todavía ningún otro país haya observado una escena tan tétrica.